bueno la primera palabra que viene a mí es la palabra gratitud estoy inmensamente agradecido con dios yo soy un creyente y pienso que de él recibir la vida por intermedio amoroso de mis padres y estos años que he vivido no sé si los he vivido bien en pleno sentido del vivir si sé que los he disfrutado enormemente porque he estado rodeado de amor me considero un hombre feliz y he conseguido aprender de la mayor sabiduría de la vida es la de ser feliz y dar felicidad a los demás bueno yo soy hombre de poco dormir pero de mucho soñar todavía a esta edad sigo haciendo castillos en el aire pero tengo la gran fortuna de contar con alguien que les pone cimientos a los castillos que en el aire yo construyo y esa persona es mi esposa sigo teniendo sueños los sigo realizando escribir el siguiente libro dar la siguiente conferencia hacer el siguiente viaje disfrutar la siguiente comida gozar el siguiente rato de amistad con mis amigos y de todos esos pequeños sueños está construido ese gran sueño al que llamamos vida y yo sigo soñando adiós gracias ese sueño y 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